Angie Paola Saltarín Gómez es la nueva gerente del Hospital Local de Aguachica. Es médico de profesión, graduada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y especialista en sistemas de calidad y auditoría en servicios de salud por la Universidad Popular del Cesar. Suma más de 20 años de experiencia en el sector de la salud y ha desempeñado roles destacados como auditora médica del Hospital Local de Aguachica, entre otros. Desde la Administración Municipal, un alcalde para todos, Víctor Roqueme, soy Angie Paola Saltarín Gómez, la nueva gerente del Hospital Local de Aguachica, médico de profesión, especialista en sistemas de calidad y auditoría en servicios de salud. A partir de hoy, nuestro objetivo será fortalecer los servicios de salud de la comunidad aguachiquense, desde lo que compete al primer nivel de complejidad, teniendo en cuenta los lineamientos técnicos de la resolución 3280 para brindar un servicio con calidad, oportunidad, accesibilidad y humanización. La profesional de la medicina había sido anunciada desde el comienzo de la Administración Roqueme y se espera que en armonía se logren nuevos objetivos para esta empresa social del Estado. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.